Entonces hoy pedimos a Fernando León Poleo que nos preparara algunas recomendaciones, algunas tres o cuatro recomendaciones de cara a este proceso de reconversión para hacer mucho más rápido, menos traumático este proceso de reconversión. Ya tenemos dos experiencias anteriores y justamente aprender de las experiencias es lo que hace que se convierta, que se produzca la maestría. Ahora sí estamos en contacto, Fernando, ¿cómo estás? Bien, Tevaira, ¿y tú? ¿Cómo estamos todos? Estupendo. Bueno, en principio, bueno, quiero felicitarte públicamente porque ayer fue el Día del Contador Público y te lo hice saber en un mensaje privado dentro de la red de administradores de condominio, pero aprovecho en este momento para, bueno, para felicitarte y desearte que tengas muchos años de éxito en tu desempeño profesional. Gracias, Tevaira. Mira, Tevaira, lo primero que quiero que comento es que no tenemos una reconversión monetaria a partir del viernes. Tenemos una reexpresión monetaria. Parece lo mismo, en la práctica es lo mismo, pero desde el punto de vista legal, no. Por favor, explícalos. Nuestro código de moneda frente a la organización ISI internacional sigue siendo la misma. Disculpa que no escuche la última parte. Eso significa que nuestro código de moneda, que actualmente es B de Venezuela, es B, seguir preservándose, no modifica. Es decir, frente a los organismos internacionales nuestra moneda no va a cambiar. Que ha sido lo que ha ocurrido anteriormente en las conversaciones del 18 y del 18. O sea, hay un proceso de reexpresión monetaria. Ajá. Ok. Esto lo estamos viviendo. Una recomendación para los condominios es aprovechar hoy y mañana para pagar lo que tenemos que pagar. La segunda recomendación es aguantar la emisión de los avisos con miras a las primeras semanas de octubre. Los condominios emiten un aviso por lo que se realiza al inicio del mes para esperar posibles anuncios que se puedan dar durante el fin de semana en materia de macroeconomia, medidas laborales y al fin para ver cuál va a ser el impacto. En tercer lugar, hacer una campaña masiva de cobranzas el día de hoy y el día de mañana a ver cuál es la masa monetaria que logramos recuperar. Esas son mis recomendaciones inmediatas porque ya estamos encima. Ya no hay mucho más de margen. O sea, ¿ahí habrá tiempo para convertir en dólares alguno del dinero que tienen? Es que el problema es que ahorita no sabemos qué hacer. Porque el dólar bajando, entonces tú dices, protegernos los dólares no es, no es. Ah, ok. Ahí es un punto de duda, aunque la experiencia nos dice siempre que cuando el dólar se refleja es porque el disparo es alto. Ok. Entonces es una decisión gerencial que debemos tomar en cada una de las organizaciones para saber qué vamos a hacer. Ok, entonces fíjate, según lo que tú me estás indicando, estos dos días que faltan, tres con el día de hoy, es la oportunidad para pagar todo lo que se deba en Bolívares. Todo lo que se deba en Bolívares hay que aprovechar de pagar. Ok, y además de eso hacer una campaña masiva de cobranza, de manera de saber cuál es la masa monetaria y cuál sería el beneficio de ese conocimiento? De esa acción, evitar cualquier efecto inflacionario que pueda tener esta medida. En la experiencia 2008-2018 nos ha demostrado que este tipo de decisiones tiene un impacto inflacionario alto. A pesar de que la inflación ha estado controlada durante los últimos 3-4 meses del año, de acuerdo a los indicios oficiales y extraoficiales, en 16-20% de mensaje, para cualquier país es un escándalo, pero para nosotros es una inflación muy, muy moderada en un mes. Entonces, pudiéramos estar esperando que todos los efectos inflacionarios y el estancamiento de la tasa cambiaria que hemos visto en los últimos 3 meses, puedan aprovechar esta situación para hacer un disparo, pudiera ser reiterado. No es que es una garantía, pero hay que evaluar. Y, además, el efecto ciclónico, bueno, si en un condominio tenemos alguna masa monetaria en bolívares, grande, mil millonarias, en efectos reales de compra, es nada. Esto convertido en 2.000, 1.500 bolívares, psicológicamente va a generar un efecto importante en la economía y debemos estar preparados para ver esos efectos a partir del primero, cuando veamos estas cifras en los bancos y en chiquita. Sí, sobre todo con los trabajadores, Fernando. Yo creo que es muy importante aprovechar eso que tú dices, esa campaña masiva de cobranza, también debemos hacerlo comunicacionalmente, hablar con nuestros trabajadores y explicarles muy bien el tema de cuáles son sus pasivos y cómo están ahorita los pasivos laborales, cómo van a ser ahorita y cómo van a ser a partir del día primero. Porque eso no he explicado, puede dar a malos entendidos, ¿no? Malos, sí, malentendidos, porque todo está claro para todos los demás, pero creo que los trabajadores hay que dedicarnos un poquito para la explicación. Es que el talento humano es el que se va a ver y la masa trabajadora es el que se va a ver más golpeada con este efecto. Si no hay una toma de medidas realmente de impacto en el punto de vista salarial del Estado, vamos a tener un conflicto. La gente se va a sentir desmotivada de ganar por 7 bolívares, 8 bolívares. Bueno, Tibaire, espero que se den apoyo y reciba un abrazo a ustedes. Como siempre, hasta el próximo martes. Muchísimas gracias. De nada, Tibaire, un abrazo para ti. Tibaire.